¿Quién es la que me sacó la espina y también curó mi herida y mi lágrima seco? ¿Quién es aquel que jugó conmigo y que siempre fue mi amigo y conmigo soñó? ¿Quiénes son los que ahuyentaron mis miedos mostrando que el fantasma nunca existió? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es?